VAMOS PERDEJO VAMOS PERDEJO AHI Estan laburando los chicos, vamos que estan laburando se esta rompiendo el lomo ahi como laburan pobrecitos ahi va ALEGA OÍ Como laburan tus amigos eh Increíble también, increíble Son las mismas de la misma De la generación Nooo Es el que pago el champagne